para los inmigrantes indocumentados. Algunos oficiales electos quieren que Nueva York sea el quinto. Los candidatos a la alcaldía están más atentos que nunca a las necesidades de los inmigrantes. Hoy el defensor del pueblo, Bill de Blasio, anunció una propuesta que incluye documentos de identidad de la ciudad de Nueva York y licencias de conducir para los inmigrantes indocumentados del estado. No podemos dejar a los inmigrantes en las sombras. Tener una interpretación les abre puertas y hará que todos los inmigrantes sean miembros de nuestra sociedad. Una propuesta similar fue apoyada por el ex gobernador Elliot Spitzer en el 2007, pero en ese momento no contaba con el apoyo de la mayoría de los políticos ni del público. ¿Por qué no? Vienen aquí, trabajan, algunos pagan ingresos, impuestos. Claro que sí, porque hay mucha gente que está manejando su licencia y pues hay mucho peligro. ¿Tú necesitas una licencia para aquí? En los Estados Unidos, ¿tú necesitas una licencia para ir al banco? Hay otros documentos que los indocumentados pueden tener que no sea licencia. Ya existe una propuesta de ley para otorgarle licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados en el estado de Nueva York, pero hasta ahora el gobernador Andrew Cuomo no ha expresado su apoyo. El senador estatal Adriano Espaillat presentó la propuesta hace seis años y otra vez hace algunos meses. Algunos republicanos también están flexibles que podríamos discutir con ellos, pero sí vamos a necesitar el liderato del gobernador. Es decir, es importantísimo contar con el liderato del gobernador. Espaillat cree que este es el mejor momento mientras que se debate la reforma migratoria a nivel nacional. Bueno, los legisladores regresan a Albany el lunes. Espaillat espera poder tener buenas noticias para los inmigrantes cuando termine esta sesión en junio. Desde Washington Heights, Liz González, Noticiero Telemundo, Nueva York, Jorge, regreso contigo.